A ver, ahí estamos, instalándole a Gaspar Llamazares, todo en directo, en El Rojo Vivo, sexta noticias. Diputado Llamazares, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, todavía. Lo voy a decir, lo voy a decir así de claro. Usted nos lo había avisado, nos lo había dicho, no ahora, hace meses. Lo había dicho, desgraciadamente. Desde un primer momento lo dije, que se adoptaba una decisión precipitada, sin tener las condiciones materiales ni la formación humana para enfrentar ese problema. Y, desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Diputado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, porque la incompetencia ayer de la ministra y de su equipo en la rueda de prensa es espectacular. Y luego te dicen no alarméis, no alarméis, no. No alarmen ustedes con una ministra de este nivel. Es decir, usted ha tenido hoy a la directora general en esa comparecencia en el Congreso. Por supuesto, la ministra no ha aparecido. ¿Qué le ha aparecido? La directora general ha hecho una intervención como si fuera una técnica de salud pública y no ha asumido ninguna responsabilidad en materia de gestión sanitaria. Me ha resultado chocante, porque la responsable no comparece y comparece una semirresponsable que tampoco admite ninguna responsabilidad política. Estamos huérfanos. Creo que no tenemos cabeza en el Ministerio de Sanidad. Y mientras no recuperemos la cabeza y la dirección política, que es lo que tiene un Ministerio de Sanidad, pues no seremos capaces de rectificar lo mal hecho y de abordar los retos futuros. Se ha visto que el aislamiento ha fallado. No es verdad que el aislamiento fuera perfecto. Falló. Es claro que no ha sido un fallo humano. Ha sido un fallo de aislamiento. Y, en segundo lugar, está también muy claro que ha fallado el seguimiento. Que el seguimiento de esa persona durante seis días no ha sido el correcto y que se han producido contactos y, por tanto, se han producido potenciales contagios. Bueno, pues ahora hay que rectificar esos protocolos. Ahora también hay que reforzar los centros de referencia que en España han sido un desbarajuste. Carlos III, el Gómez Ulla, eso hay que reforzarlo, pero hay que reforzar, sobre todo, una dirección política que no existe. Tenemos un Ministerio sin cabeza. Y, diputado, ahora puede tener la tentación el Gobierno de decir fallo humano, la auxiliar de enfermería. Pero, claro, ¿cómo fallo humano? Si esta señora, hombre, si hay un protocolo y esta es una de las personas que ha atendido a uno de los misioneros, a los dos misioneros con ébola y tiene fiebre, ¿cómo puede estar durante varios días sin ser aislada, sin ser controlada, sin que se pongan en marcha los protocolos de alerta? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues porque hubo un protocolo a la carta que se establecía y se relajaba en función de las condiciones del centro y de las condiciones del personal y porque, como dije antes, hubo un desbarajuste en materia de salud pública que estamos pagando en estos momentos. Por tanto, nada de responsabilidad humana, nada de fallo humano. Estas cuestiones se hacen con técnica y con clínica. Y si falla, falla la técnica y falla la clínica. Ha fallado. Evidentemente ha fallado y tienen que dar cuenta los responsables de la gestión en el ámbito de la Comunidad de Madrid y la máxima responsable, que es la ministra de Sanidad. ¿Sabe usted, diputado, que la Unión Europea ya está pidiendo explicaciones e información a España? Por supuesto, es el primer caso en Europa. Es decir, cuando dice la directora de Salud República, que es el último caso, no, no, no es el último caso. Es el primer caso de contagio en Europa. Y, por tanto, es un hecho muy grave, ¿no?, que pone en cuestión nuestro sistema sanitario. Creo que no es justo ni con nuestros profesionales ni con nuestro sistema sanitario. Tiene, sobre todo, que ver con un fiasco en materia de gestión sanitaria, no con la situación de nuestros profesionales. Una cosa más, diputado, que sé que tiene prisa y es un día hoy importante. Bueno, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, en el Parlamento, Alfonso Alonso, una más para la broma. Dice, fíjese, escúchele. Ana Mato, todo bien, impecable. Creo que lo está haciendo con extraordinaria responsabilidad y prudencia. Y, por tanto, tiene que ser transparente y darle la información que pueda dar. ¿Qué le parece? No, yo creo que ha actuado con irresponsabilidad y está ausente. En estos momentos la señora Amato está escapada, se utiliza el escapismo, es un giudini de la política, un giudini del sistema sanitario. No está ni se la espera. Gracias, diputado. Bueno, ya quisiera tener el talento ya de Houdini. Y, además, bueno, ¿cómo acabó Houdini? Un abrazo, diputado. Un abrazo.